Para pedir esta no modificación de la ley de tierras, ya que viene a perjudicarnos a varias comunidades que tenemos un conflicto bastante grande con respecto a que nuestros territorios la mayoría son fiscales y estas leyes vienen a perjudicarnos en todos los sentidos, no solo a la zona valle, la zona andina, la zona atlántica, la zona sur, todos tenemos este mismo conflicto en el que el gobierno nos extiende una mano, pero nos quita, estamos con este conflicto bastante grande hace bastante tiempo, en la zona valle tenemos tres desalojos en puerta, no, dos desalojos en puerta y una comunidad que se está quedando sin territorio, a base de que el gobierno no quiso firmar nunca un acuerdo con la 2660 para relevamiento territorial y ahora por ejemplo la comunidad de Nehuen Curruf y mi comunidad de Nehuen, tenemos desalojo en puerta por no aplicar el relevamiento territorial y la comunidad de Nehuen Mapu de Alalonco Rosa Quintana, cada vez el municipio de Catriel le consume más su tierra y un tercero, aparte han vendido a un tercero que le está cerrando todo su territorio, le está quitando toda la parte de tierra fértil, toda la parte de las tierras aptas y suficientes para la comunidad. Esto tiene que ver siempre con el extractivismo, con la contaminación ambiental que genera todo esto, entonces vecino, vecina, no es solo de los pueblos originarios esta lucha, esta lucha tiene que ser de todo el pueblo, de todo Río Negro y de toda Argentina, mucha gente creerá que nosotros tenemos ganas de que no queremos que progrese el país y no es así, nosotros queremos que nuestros territorios puedan ser habitados y no que sean habitados solo un tiempo, sino que siempre, toda la vida. Este nuevo gobierno que va a nivel nacional, que ha informado a través de la vicepresidenta, que va a sacar la 2660, que va a desaparecer el INAI, que va a desaparecer muchos organismos, es como que crea una gran incertidumbre para nuestra gente, es decir, hicieron una ley muy bonita para ellos, para los grandes terratenientes. Hoy mucha de nuestra gente no puede estar acá, porque lo único que tiene para sobrevivir en el territorio son sus animalitos, y estamos en época de aparición, entonces sabemos, los que nos hemos creado en el campo, que eso no podemos exigirle que vengan. Estar los que somos referentes, los que fuimos elegidos en el Parlamento, con ese Nehuen, con esa fortaleza de venir representarlos a ellos, y después llegar allá al territorio y tratar de, a los cuatro vientos, como yo digo, volver a decir, bueno, qué pasó, qué sucedió, qué vamos a hacer, si la ley es aprobada, cómo vamos a accionar. En ese artículo que quedó, que habla un poquitito, que nos da pie, bueno, fortalezcamos en eso. Hay que hacer muchos talleres hacia adentro de las comunidades, fortalecer a nuestros jóvenes sobre todo, porque son ellos los que van a seguir. Si hoy uno está acá, es por ellos, por las niñeces, porque creo que de ellos va a depender, porque estamos de paso, simplemente. Son empresas internacionales, es decir, que hace muchísimos años que ya están instaladas, es decir, que han dejado un activo, una contaminación muy grande.